Cuira cuira, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos ven, a todos nuestros seguidores de la página de Kril Sierra Tarahumara, pues el día de hoy nos encontramos en otro negocio, en otro lugar, otra opción para quedarse mientras vienen aquí a Kril, el día de hoy nos encontramos en el Hotel La Quinta con nuestra anfitriona Marisela Mendoza, ¿cómo está señora Marisela? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues muchas gracias por invitarnos a conocer su hotel y a mostrarlo a nuestros seguidores, pues si quiere la acompañamos, muéstrenos un poquito y platíquenos un poquito del hotel, ¿hace cuánto que empezaron a dar el servicio? Tenemos un año laburando aquí, precisamente en Semana Santa cumplimos un año, super nuevo, contamos con nueve habitaciones, tenemos camas triples, perdón, habitaciones con tres camas y con doble, con doble y aquí vamos, entonces un hotel prácticamente nuevo, tiene un año que se inauguró y bueno, platíquenos un poquito señora de las habitaciones, estamos en la habitación número tres, todas las habitaciones cuentan pues con un estacionamiento aquí afuera del hotel, completamente seguro y es parte de las instalaciones, ¿no? Parte de la instalación, tiene pues un mini split, tenemos internet de alta velocidad, Starlink, agua caliente, sus baños y las camas, la verdad también igual, comentar que pues los cuartos están bastante espaciosos, serán unos ¿qué? unos cuatro por seis yo creo, ¿ah? más o menos, cinco por siete, cinco por algo, ahí está, cinco por siete, está bien espacioso, son dos camas matrimoniales, ¿verdad? Dos camas matrimoniales, entonces aquí cabrían cuatro personas, para cuatro personas, ok, perfecto, igual pues como dice la señora Marisela, este con su mini split no van a pasar ni frío ni calor, va a estar muy a gusto, con su escritorio, su tele, pues de cuántas pulgadas, unas cuarenta pulgadas, treinta y seis, y el internet de alta velocidad, el que, el que ya está, se está usando mucho por acá, el de, el Starlink, que realmente pues aunque estés en la sierra, pareciera que, que estás en la ciudad, y la regadera, la ducha, igual pues todo muy limpio, este, muy espacioso, eh, agua caliente, y aquí es las veinticuatro horas, ¿verdad? Así es, el primero es agua caliente. Y bueno, pues ahí con su nicho para poner las cosas, el champú, ahí está la regadera, su lavamanos, la verdad es que tienen pues unos acabados muy buenos, nuevos, modernos, y aquí está pues todo lo que necesitan dentro de su habitación, para que pasen una bonita estancia, aquí como unos anaquiles para que pongan sus, sus maletas, su ropa, este, platíquenos también un poquito, señora Marcela, para gente que ven, que quiera venir con mascotas, ¿es posible, no es posible? De hecho, sí estamos permitiendo que traigan sus mascotas, ¿verdad? Ok. O sea, siempre y cuando pues su mascota venga en, en su jaulita, o su, en su jaulita, o algo, en su tapetito. Para ellos. Ok, otra cosa, platíquenos de la ubicación de este hotel, porque sí es otra de las, de las grandes ventajas, ¿no? Estamos por la avenida, por la Gran Visión, estamos muy cercas del centro, del pueblo, hay servicios aquí de todo, de papelerías, de farmacia, de todo tenemos cerca, estamos por la avenida. Sí, es la avenida Gran Visión, es prácticamente la carretera por donde uno entra o sale de Krill, y donde está pues toda esta parte comercial, donde hay restaurantes, hay, como dice la señora, papelería, tortillería, la que la pueden ver ahorita, ustedes mismos, farmacia, gasolinera, todo. Y bueno, pues aquí llegan, ustedes nada más se desvían aquí, a mano derecha, 10 metros, ya están aquí en el hotel, y aquí ya pueden dejar su, su carro, y aquí está pues la recepción del hotel, el hotel La Quinta, no se les vaya a olvidar. Y bueno, pues ahora si nos quieren mostrar otra habitación, o algún otro espacio, señora. Sí, pasemos acá. Hay algunos adornitos, aquí está la recepción, lo que necesiten pues aquí pueden, pueden preguntar. Entonces es de dos pisos, en la parte de abajo hay cuántas habitaciones? Cuatro. Cuatro y cinco en la parte de arriba. Ahí están, mira. Acá tenemos habitaciones porque no estamos también. Entonces entramos a la habitación, la habitación cinco, nos dice la señora Marisela que es prácticamente igual, cambia un poquito la orientación de las camas, hacia el otro lado son dos camas matrimoniales, con su televisión, con su anaqué, con su mini split, y su baño. Entonces si ustedes vienen de paseo, de negocios, de trabajo, pues esta es una muy buena opción para quedarse a lo que se viene uno, ¿no? A llegar a pasar la noche, un lugar limpio, seguro, este nuevo, también. Y bueno, aquí está el otro baño para que lo conozcan. También no son baños pequeños, son baños bastante espaciosos. Entonces igual, para echarse la ducha, si vienen igual con su familia, niños pequeños, pues ahí los puede bañar sin ningún problema. Esta es otra toma de la habitación. El mini split y el anaquel. Ahora sí, señora Marisela, pasamos a otra. Sí, tenemos también habitaciones con tres camas matrimoniales, con los mismos servicios, para seis personas. Ok. Aquí está, esta es una habitación triple. Igual, tres camas matrimoniales, caben bastante bien. Con su televisión, su buró, su espejo, mini split y el anaquel también. Bien iluminado, se siente realmente muy, muy al gusto estar aquí adentro. No sé, algo más que nos quiera platicar, este, manejan algún tipo de, al tour, o alguna cuestión de alimentos que puedan apoyar ahí a la gente. ¿Qué tal? Pues ahorita todavía no tenemos esos servicios de alimentos, pero respecto a los tours, pues sí, tenemos a una persona que nos ayuda aquí en el hotel con los tours. Ok. Es el profe Díaz. Sí. Es el que nos está ayudando ahorita. Muy bien, entonces igual, si ustedes vienen aquí con la familia de placer, pues pueden preguntar por los tours que manejan aquí, con el profe, con los conocidos. Y pues ya saben que es un negocio completamente local, atendido por gente, pues de aquí de la región, locales, gente que ya tiene muchos años viviendo aquí, que les pueden asesorar para cualquier cosa. Entonces, aquí está el otro baño, con todas las instalaciones, agua, agua caliente todo el día, bien iluminado y tranquilo. Es un lugar muy tranquilo. Son habitaciones, pues muy cómodas, sencillas, para los que viene uno a descansar o cuestiones de trabajo y de negocio, ¿verdad señora? Entonces, bueno, pues este es el pequeño paseíto que queríamos darles por el Hotel La Quinta. No sé si nos quiere dejar algún número de contacto, señora Maricela, redes sociales, una invitación aquí a la gente para que vengan a conocer el hotel. Sí, se pueden comunicar al 635 294 5151 y el correo es gabacha22 arroba gmail punto com. Ok, pues ahí está la información de contacto. Igual pueden encontrar toda la información de este hotel para hacer reservaciones directas sin comisiones en la página de krillcierra tarahumara punto com, donde pueden encontrar pues toda la información de krill y alrededores. Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias señora Maricela. Gracias, bonita tarde. Y aquí los esperamos cuando vengan a krill, ya saben. Aquí los esperamos en la hora del Hotel La Quinta. Otra opción para su venida para acá. Gracias. Y aquí los esperamos. Y aquí los esperamos. Gracias.